bienvenido Tete a las páginas de Metalarium es un gran placer hablar contigo acerca de bueno de tu carrera acerca también de tu primer de 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 tu nuevo álbum en vivo bueno de tu nuevo álbum de tu disco a lanzarse eh además poder conversar de otras cosas más que están dentro del mundo del geineta del rock en general ¿No? Empezaremos preguntando ¿Cómo has estado durante estos tiempos extraños? ¿Cómo puedes ver ha habido pandemia? ¿Cómo he visto que has estado girando con Saratoga? O sea bastante para para ser pandemia has estado bastante movido igual. Yo la verdad es que la pandemia la he disfrutado porque he descansado muchísimo. Me ha venido súper bien este parón y de de estar en casa decir ostras que tengo todo el día para mí pues ha sido brutal y luego cuando hemos arrancado el pistoletazo de salida a nivel cultural ha sido brutal porque me han empezado a llamar de proyectos he echado a andar un montón de proyectos musicales salatoga hemos estado a tope presentando el 30 aniversario de nuestra gira y la verdad es que no me puedo quejar porque estoy de trabajo realmente hasta arriba o sea estoy que más más trabajar más es imposible ahora en un ratito ahora tengo función aquí en en guá en IFEMA que ahora os contaré en qué consiste y llegué ayer del sur de España de gira con Saratoga. Bastante ocupado bastantes cosas y muy interesante o sea pues como tú dices la situación luce mucho mejor ahora que ya no tenemos restricciones pero sin embargo veo como como digo no has estado muy ocupado entre colaboraciones con bandas proyectos como North Cry legado de una tragedia Dragonfly Casus Belli y o con los mismos Saratoga Mago de Oz en directo y ahora un nuevo trabajo en solista en general cómo te organizas para poder cantar en diferentes proyectos porque yo no lo haría. Bueno es simplemente tener una planificación buena priorizar un poco en tu vida las cosas que son importantes para ti y aprovechar el momento musical y vocal en el que estás entonces si tú tienes esas características pues tienes tiempo para realmente hacer lo que te gusta y aprovechar el momento y la oportunidad y trenes que solo pasan una vez en la vida y mira ha tenido la oportunidad de estar al frente de Mago de Oz todo el verano pasado ahora llego a México también a estar de cantante principal en el día Volusión Opera en el 30 aniversario que llevamos unas 16.000 entradas vendidas en México en Ciudad de México y en Monterrey primero abriré el concierto con mi banda defendiendo mi disco en solista y luego estaré de cantante principal con Mago de Oz y nada y luego tuve la suerte de poder entrar aquí en Madrid en España en un macro espectáculo que se llama Gua Show Madrid y es un musical que fusiona artes escénicas con gastronomía y es un espectáculo brutal y tengo la suerte de hacer el bloque de rock de papel principal interesante interesante ahora veo que tu nuevo álbum llega de la mano de unos vídeos como documentales pequeños o breves no a manera de reality en donde se aborda detalles más íntimos sobre tu persona y la música que vienes desarrollando a nivel general no cómo así nace esta idea y cómo ha sido la recepción de tus fanáticos para con estos vídeos pues mira la idea sale de hablando con Ramón Santos que es un director súper reconocido de televisión aquí en España que ha hecho realities como programas en televisión como la isla de los famosos y demás y le dije mira Ramón digo quiero rodar un making of de los vídeos porque van a ser vídeos espectaculares donde vamos a alquilar un hangar vamos a alquilar un avión voy a llevar bailarines voy a salir bailando voy a hacer la vamos a liar y me dijo tete el making of ya está pasado de moda eso ya no lo ve nadie la gente la gente lo que quiere ver es tu vida es ver tu personaje es ver qué haces fuera de las cámaras fuera de los conciertos y empezamos a darle vueltas empezamos a guionizar y me dijo te voy a hacer una serie documental donde vamos a contar toda tu vida y lo que realmente la gente quiere ver como te levantas por la mañana como te sales a correr cómo te vas a desayunar con tu madre cómo vuelves a tu instituto de después de 20 años y luego al mismo tiempo lógicamente cómo estás trabajando el disco porque eso lo queríamos lo queríamos contarnos el disco se está trabajando a un súper nivel con productores súper súper reconocidos de aquí y de España que son Juan y Felipe Guevara Felipe ha estado nominado a los premios Grammy por el disco de Rosalén han hecho discos como Alex Ubago Luis Fonsi Alejandro San han hecho colaboraciones muy muy grandes están muy actualizados en lo que es la música que se está vendiendo ahora mismo pero ellos lo bueno es que vienen del rock y del metal son colombianos pero tienen raíces metaleras entonces hemos fusionado una producción muy moderna muy actual pero con ese arraigo del rock y con mis voces que son muy rockeras y creo que todo se ha fusionado en una dirección que se han se ha tornado en un disco realmente interesante bueno España siempre dentro del heavy power metal desde los 90 siempre ha sido una eminencia saratoga avalanche tierra santa y como 30 mil nombres más que han marcado muchas mucha influencia a nivel latinoamericano en general no y bueno en la actualidad y creo que con justicia te has ganado un nombre entre los grandes vocalistas de rock metal en España junto a saratoga han lanzado unos discos tremendos para los amantes del metal sin embargo siempre ocurre que cuando un vocalista lanza material por su cuenta pues es inevitable que surjan las comparaciones no es inevitable como manejar cómo manejaste eso en su momento cuando lanzaste tu primer álbum solista no y cómo ves este aspecto al día de hoy con los nuevos sencillos que has lanzado sobre todo porque es difícil compararlo porque es que no tiene nada que ver sencillamente para hacer un disco solitario y hacer el mismo estilo de música de saratoga pues para eso me guardo las composiciones y las canciones pues para para los discos de saratoga no yo busco el disco vas vas a escucharlo no es un disco de metal sí que hay temas muy muy cañeros pero hay temas muy muy comerciales no soy de poner etiquetas porque ahora gente que diga esto es pop rock esto es rock esto es new metal bueno las etiquetas son absurdas simplemente lo que quiero es que la gente me dé la oportunidad que lo escuche y que iba a haber un sonidazo indiscutible porque la mezcla y el sonido es brutal vale está por aquí en colega y y realmente estamos muy contentos de del resultado que hemos tenido porque sobre todo a nivel de producción nos hemos distanciado mucho del mercado del mercado de nuestra competencia no el sonido las producciones no tiene absolutamente nada que ver sobre todo porque yo me he preocupado de buscar producciones que está que estén fuera del rock para qué para tener otra cosa si quieres otro sonido y quieres otra cosa pues tienes que buscar pues fuera de tu zona de confort arriesgar y apostar por un sonido distinto no eso es cierto eso es muy cierto eso es cierto bueno agregando a la anterior pregunta lo más fácil como siempre seguir la línea musical cercana a la banda matriz no es lo más fácil muchas veces aunque no faltará quienes critiquen de ello o al extremo quienes critiquen que sea algo alejado del sonido duro del metal como estás comentando como se vio en tu primer álbum o cómo fue la composición de dichos temas o cómo trabajas en la creación de canciones y cómo manejas la dirección musical dirección musical que manejas que manejas en dichas canciones no pues mira javier echando cuentas hay canciones que llevan compuestas casi hace ya tres años así que hay una variedad dentro de la producción en el disco muy muy dispar la gente que escuche el disco va a ver un disco con mucho colorido con temas que no tienen nada que ver los unos con el otros y he descartado pues no te exagero unas 20 canciones para seleccionar temas que tienen que estar en el disco porque tienen que estar no hay cabos sueltos no hay temas rellenos y son temas muy pensados en la producción y son temas muy 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 elaborados y sobre todo son temas con con canz con con letras muy muy empáticas creo que la música tienes que conectar con historias cercanas en este caso historias que cantar vale y tener pues temáticas tan actuales como la adición al teléfono móvil a las redes sociales como es evil machine con datos estadísticos tan escalofriantes como que pasamos de media cuatro horas y media al día pegado al teléfono móvil superado por jóvenes que están hasta seis horas y media de media con conectados al teléfono móvil y a las redes sociales son datos muy 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 es muy serios no creo que tenemos que contar este tipo de historias actuales y que nos hagan un poquito pensar en en cosas y y crear ese efecto feedback en la gente con la con la con tu música interesante 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 ahora estamos a puertas de un nuevo álbum que sale justo en un par de semanas no y adelantos como evil machine nos hacen pensar en un sonido más endurecido sin embargo luego escucha somos y se me hace pensar que será muy variado a nivel general eso es interesante no aunque siempre el aspecto melódico accesible está presente dentro de tu música no entonces cómo describes historias que cantar tanto en el aspecto musical como en las letras lo describo son sentimientos no nos hemos puesto barreras fíjate que somos de somos evil machina y una diferencia de producción grande no tienen nada que ver un tema con otro pero fíjate javier a dónde vamos que cuando yo le dije a mi manager que el primer tema va a tener un rap en un interludio se echó las manos a la cabeza me dice que estás haciendo tete ten cuidado tío por favor vigila mucho la dirección musical digo sí pues hago un rap y no pasa nada es la prueba de que no nos hemos puesto medidas ni barreras simplemente tenemos que hacer música lógicamente dentro de un sentido no pero creo que en un disco en solitario te puedes permitir esa esa licencia de de poder trabajar a ese nivel y y dar rienda suelta a tu creatividad claro es interesante para todo músico tiene que experimentar no eso siempre bueno bueno nosotros como medio también siempre analizamos cada artista y cada cosas bueno cada artista juega con sus influencias bueno es muy interesante con los años si bien uno mantiene su esencia como persona siempre hay cambios no son no somos los mismos de hace 15 años por ejemplo y eso se puede aplicar a los músicos también o como tú como muchas personas no puede que los gustos cambien o incluso llega a un momento en que ya no se escucha nueva música no en general si hubieras lanzado un álbum solista a la par de tu primer álbum con saratoga que es el 7 en el año 2007 crees que el sonido hubiera sido igual a lo que has lanzado hasta ahora como solista no tendría absolutamente nada que ver incluso fíjate que dentro de este disco desde es lo que te digo temas que llevan compuestos tres años incluso la forma y la dirección musical que cambia en un disco fíjate que a veces en un artista de un disco a otro ves una diferencia de producción y de avance pues me ha pasado un poquito ese dentro de este disco como ha sido un disco que no tenía prisa en sacar que no me he metido presión ninguna digo mira cuando esté el disco acabado cuando tiene que ver la luz porque es un error muy frecuente de los músicos es decir te dice la compañía oye que tienes que sacar disco esta primavera qué pasa que te pones a trabajar bueno pero te puede venir la inspiración o no te puede venir la inspiración y a veces cometemos el error de forzar temas y meter temas rellenos en un disco porque tienes que entregar la demo y el disco tiene que salir eso es un error yo en este disco quería que viera la luz cuando realmente el disco lo merece cuando realmente tienes diez canciones que dices esto lo tiene que escuchar el mundo ahora sí ahora sí lo saco entonces en esos tres años tú vas cambiando vas teniendo otras influencias musicales vas escuchando distintas cosas no te música nueva música antigua vas viviendo cosas muy distintas no en tres años y te va dando una serie de dirección musical que está reflejada en ese disco bueno eso es cierto hay muchas bandas que son presionadas por los sellos que tienes que lanzar cada dos años cada tres años pero también bueno ahora y también mucho más libertad al mismo tiempo no como converso con hartos artistas a nivel internacional de todas las nacionalidades este bueno ya casi la madre tiene libertad ya no es tanto como en los ochentas donde el siguiente año tienes que presentar tu disco si no fuera chao noventas fuera ahora ya más libertad hay mucho más libertad bueno volviendo un poco a la anterior pregunta no aún te has dado tiempo de escuchar nueva música o nuevas bandas de ser así qué tipo de bandas o música escuchas y cómo ves la escena rock en meta y rock rock y metal en la actualidad a nivel general bueno a veces sobre todo no sé si allí en perú pasa pero aquí en en españa pasa que hay muy pocas bandas emergentes a nivel de rock y de metal aquí sí que pues estamos los grupos de siempre no un mago de oz saratoga medina zara pero sí que cuesta a veces crear una brecha para que salgan bandas nuevas y que está por ejemplo sonando mucho aquí angelus apátrida es decir hay una una muy buena salud a nivel de rock y de metal y hay que seguir lógicamente peleando por ello vale y y bueno en allí en perú no sé cómo estará la la escena metalera pero yo creo que hay que pelear por tu propio sonido o sea sí que estamos acostumbrados a echar balones fuera no a decir no es que el metal ya está como se está pasando de moda es que el metal ya es un underground yo pelea por tu sonido y no no pongas excusas pelea por lo que quieres por el estilo de música que quieres y esté de moda o no si no está de moda haz que se ponga de moda bueno eso es cierto pero bueno en mi concepción también como yo soy una persona que bueno que escuchó metal desde los ochentas este bueno hoy en día el metal ya no es underground ya puedes escuchar cualquier banda cualquier cosa en youtube o en spotify en toda la cualquier plataforma digital hoy en día ya para el para mí el underground es un concepto más de de fanático metalero ochentero y que no sé cerrado absoluto porque hoy en día ya no existe para mí ya no existe el underground más algo más algo de ensueño no es algo de que quisiera que regrese el underground pero no no ya es bueno bueno ese es mi concepto no a la fecha bueno hay dos vídeos si no me equivoco y me llama la atención mucho como haces tú estuviste hablando de evil machino que donde pues parece toda una coreografía asociada al tema aparte que las letras hablan mucho de lo que tú me comentaste de las redes sociales que la gente está pegado a este tema mucho tiempo entonces que nos puedes comentar sobre el concepto del vídeo y cómo fue el proceso de composición de dicho tema y cómo crees que hoy en día está afectando realmente las redes sociales a la música no porque el ahora subes un tema en youtube en facebook instagram hay miles de hay puede haber miles de fanáticos que les guste pero también al mismo tiempo hay miles que detestan el tema es como que ahora las cosas son mucho más cercanas no por así decirlo pero también son muy tóxicas bueno en el momento que pones una canción tuya en una plataforma como youtube y cualquier persona desde su casa puede poner un comentario pues estás expuesto a ese tipo de críticas yo la verdad es que lo que tienes que hacer que generar es es que la gente lo consuma yo estoy igual encantado de críticas malas como buenas porque dice bueno me ha puesto una crítica mala pero ahí está escribiendo comentando y visionando el vídeo no y bueno si y volma chin no es un tema que esté en contra de nada pero no está en contra de las redes sociales no está en contra de tiktok no está en contra de instagram sino que es una una canción que expone un problema actual como es el de la adicción al teléfono móvil y a las redes sociales yo lo digo en muchas entrevistas nosotros somos parte de y volma chin los músicos somos los primeros que usamos las redes sociales que usamos tiktok que usamos instagram para intentar llevar nuestra música intentar llevar nuestros conciertos nuestras fotos nuestro trabajo en canales hacia la gente entonces no es una no es una una canción en contra de nada sino es una acción que expone una temática actual tuvimos la ocurrencia también como se estaba llevando y se lleva tanto el tema de vídeos virales con bailes en tiktok y demás más adelante haremos el reto y volma chin y pediremos a la gente que mande sus vídeos caseros haciendo la color la coreografía de y volma chin para generar ese feedback que te digo que pasen cosas y que la gente interprete y esa canción y a ver qué es lo que nos a ver qué es lo que nos mandan porque va a ser realmente interesante va a estar divertido va a ser sí con el hashtag va a ser tendencia javier a que te hagas el reto y mandes tu bailecito de y volma por qué no por qué no por qué no por qué no bueno ahora cuáles son tus planes luego de lanzar el nuevo álbum lanzar nuevos vídeos quizá quizá o cómo o cómo va el tema de las giras para promocionar sé que van a estar en latinoamérica pero quizá ya tienes programado más lugares no europa aunque bueno europa asia bueno etcétera más cosas sobre alguno mira creo que las cosas hay que hacer que pasen no puedes sacar un disco pretender que funcione solo y llegar por ejemplo a lima y que en una sala pues metas un montón de gente no las cosas están duras hay muchísima competencia es un disco solista es un disco arriesgado entonces voy a hacer una gira de promo potente presencial estaré el 21 de mayo firmando mi nuevo disco historia es que cantar en lima me han pasado acaban de pasar al sitio que se llama amancaya peruvian restaurant estaré firmando presencialmente el disco el disco y el merch lo vamos a llevar nosotros directamente porque me está preguntando mucha gente lo van a poder la gente y los fans que se acerquen a este lugar el 21 de mayo en lima van a poder encontrar el disco queremos que nadie se quede sin el disco y queremos generar una semillita en mayo que la música haga su función que los medios hagáis también una trabajo de simbiosis y que realmente el disco llegue a todos los rincones de perú para a final de año poder hacer la gira en eléctrico y obtener el resultado que esperamos de este disco interesante muy interesante bueno yo no voy a poder estar esa fecha pero va a ir otro otro personal de metalero al área de al área de firma y autógrafos además que justo la otra persona que va a ir es fanático tuyo así que te lo digo va a estar más que más más que a gusto va a estar ese día y pues ahí nos veremos estaré un par de días empiezo con tres días de firma en colombia luego viajamos a perú luego viajamos a quito y finalizamos con la gira promocional en méxico voy a abrir a mago de hoz en el en el 30 aniversario del diabolus sin ópera voy a abrir con mi banda pero luego me quedaré de cantante principal para hacer el diabolus y bueno se llevan más de 16.000 entradas vendidas en el estadio de de méxico así que va a ser una gira muy potente muy potente 16.000 wow bastante bastante mucho mucho bueno hablando otros aspectos de la música cómo ves la escena musical post pandemia no como músico qué cambios positivos o negativos ves en la escena luego de esta etapa complicada y qué lecciones has podido sacar hasta el momento lo que he visto es que ha habido un tsunami cultural lógico totalmente vale porque todos hemos estado encerrados todos hemos tenido más tiempo para componer todos hemos tenido esa época de reflexión y luego ha sido un boom hemos salido todos a la carretera como locos lógicamente porque ya hacía falta no los músicos pues también necesitamos comer se ha hablado de muchos sectores azotados por la pandemia el sector hostelero el sanitario sí pero la cultura ha sido la gran olvidada a nivel pandémico pero bueno sí que yo es cierto que yo espera un poquito a que se pasara ese tsunami cultural porque el año pasado sacamos todo disco sacó sanatoga todos los grupos sacaron un nuevo disco y yo espera un poquito que se pasara esa curva ese tsunami porque salía todo dios con nuevos trabajos lógicamente y espere un poquito y este verano realmente está muy muy caliente de contrataciones de eventos de festivales aquí vienen todas las bandas internacionales y realmente pues es apasionante no porque que funcione ahora mismo a ese nivel la cultura es bueno para absolutamente todos los músicos bueno eso sí es decir bueno españa siempre tenía una presencia alta en este tema de festivales no resurrection fest nomás es un claro ejemplo de que las cosas han cambiado leyendas del rock también otro gran festival de allá bueno en general eso es otro planeta si lo comparamos con con mi país bueno hablando un poco del pasado no siempre es complicado para las bandas de rock metal reemplazar un vocalista más aún si es un vocalista con mucho carisma o que ha dejado huella no en tu caso tuviste que reemplazar a leo no quien quizá dejó la quien quizá dejó la la banda en su mejor nivel no e incluso la banda tuvo muchos cambios no como recuerdas como recuerdas esa etapa a nivel general cómo te sientes entonces en la banda y cómo te sientes ahora que eres el vocalista que más tiempo lleva al frente de saratoga que tanto ha cambiado tu relación con los fanáticos en todo este tiempo no bueno pues para mí fue todo un honor y un placer entrar a formar parte de una banda como saratoga piensa que eso fue ya en 2007 me acuerdo de llegar a saratoga y de decirme nico mira esta es la planificación del 2007 íbamos a viajar por primera vez a latinoamérica llegamos hasta el teatro agora de de quito de ecuador la primera vez que saratoga salía de españa y metimos creo que cuatro mil personas en el teatro agora empezamos aquí en españa en un festival que se llama viña rock donde hubo unas 30 40 mil personas que se fue mi primer con mi primer concierto pasé de de tener una banda amateurs de tocar para 100 200 personas a estar en encima de un escenario para viña rock y toda una gira nuevo disco tengo un recuerdo muy bonito de pegar un salto profesional y poderme dedicar a la música de forma profesional y tengo un realmente un recuerdo realmente muy muy agradable y muy bonito no te cambia todo es un giro de 180 grados a tu vida te cambia pues pues tu forma de pensar tu forma de vivir porque ya todo gira en torno a la música en torno a las giras en torno a los conciertos pero realmente es algo muy bonito poder vivir de la música de algo que te apasiona interesante que de la noche a la mañana prácticamente no de 100 a 30 mil que es que cambio gigante es bastante la escena musical ha cambiado mucho a través de las décadas desde que el tiempo en que se veía venían vendían muchos álbumes en físico a la época actual en la cual se acude a otros recursos como digitales o al hecho de tener que hacer más conciertos que antes no eso genera un desgaste en los músicos y en el caso de los vocalistas puede desgastar la voz no sin embargo en tu caso no tomas bien que mejoras en ese aspecto no incluso usando más recursos con tu voz no cómo manejas este aspecto y qué consejo darías a los vocalistas jóvenes que en que piensan incursionar dentro de la escena y cómo ves este aspecto que prácticamente es a nivel metalero mundial y rockero te has dado cuenta que está habiendo un pequeño problema con las con las voces de con las voces grabadas como lo hace como lo está haciendo el vocalista de motel crew está grabando con voces grabadas cantando en vivo o sea el apoyo no y también jeff scott soto en una entrevista hace poco con metal con metal bueno con metal claro con metal jam o blabbermouth sorry con blabbermouth dice de que bueno imagínate moverte por todo el escenario estar cantando 15 20 canciones siempre necesitas un poco de apoyo porque también es bastante esfuerzo físico cantar jalar a la gente y siempre utilizas como se llama los como como los audios grabados de fondo para que se no pierda tu intensidad la voz estás de acuerdo con ese tema no estás de acuerdo bueno yo hay que respetar la forma de trabajo de cada persona de cada músico hay gente pues que se siente más cómodo de una forma de otra también depende un poco del de tu capacidad vocal de la edad también vocal que tengas realmente la voz es el instrumento más bonito porque es el que da personalidad y timbre a una banda pero es el instrumento más delicado y voy a contar una anécdota y es que esta última gira que hemos hecho guatemala hemos hecho bolivia hemos hecho chile hemos hecho costa rica hemos hecho colombia me fui de aquí de españa con una bronquitis aguda el día de antes estaba en el hospital me atendí un médico y me dice estás fastidiado digo pues me voy de gira dos semanas a cinco países echaba las manos a la cabeza y realmente lo he pasado muy mal porque llegara a la paz está a tres mil seiscientos metros de altura con una bronquitis he tenido que recibir atención médica todos los conciertos con la budesonida que son corticoides inyectados intramusculares con antibióticos con broncodilatadores qué pasa que te pilla una afección así en una gira sí que no he anulado ningún concierto pero realmente me ha fastidiado a nivel mental y a nivel un poco de en el enfoque de mi trabajo pues pues una 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 patología así puntual no entonces te pongo este ejemplo porque a veces javier realmente la vida de los cantantes es muy complicada es muy complicada y lamentablemente la voz tiene cierto periodo de caducidad por eso yo también con este disco me encuentro mi mejor momento vocal mi mejor momento de ganas y estoy haciendo una apuesta muy grande que es un ahora o nunca no porque ya tengo 40 tacos y ya pues dentro de nada pues dices ostras que ya no soy el mismo siempre estás ahí un poco testándote también el repertorio que hacemos a nivel de saratoga a nivel de mago son repertorios muy muy exigentes unos unos agudos y son dos horas que tienes que estar al 100% de voz para poder defender ese tipo de tesituras no y a veces te acuerdas de la gente que canta boleros y que canta de joaquín sabina ojalá cantar a ese tipo de repertorios que están más tranquilos no pero bueno hemos elegido hacer rock hacer metal y es lo que hay bueno este te llegó el momento triste para esta entrevista este muchas gracias por tu presencia es un gusto poder conocerte bueno bueno facebook cara a cara en zoom espero poder conocerte cara a cara alguna vez este bueno que tengas felicitaciones por este nuevo álbum veo que como me comentas hay bastante variedad hay muchas cosas que están en este tema bueno que quizá quieras agregar algo para tus fanáticos en general latinoamérica porque la metalera en latinoamérica harto latinoamericano nuestro principal público es méxico aunque no lo quieras nuestro principal público está en méxico y españa y tercer lugar está chile de perú nos leen muy poco pero la verdad tenemos más de 20 mil visitas que nos leen de otras partes de latinoamérica bueno quizá tengas algo para esta gente y para los lectores de metalero en general agradecerte a ti javier el tiempo que me has dedicado la difusión que vas a dar a mi entrevista a mis canciones recordaros que estaré en el mes de mayo haciendo gira presencial de mi nuevo disco historias que cantar estaré en bogotá colombia estaré en lima perú estaré en quito ecuador y llegaré a esta ciudad de méxico y monterrey junto a mago de hoz pero también haré allí la firma de discos así que allí nos vemos nos encontramos donde siempre disfrutando de la mejor música